Lleva la pelota a Busto, mira a Busto, escapa a Dos Hombres, la juega a la izquierda para Canovio que va a encarar ahora Carvallo. Lleva la pelota a Melena Canovio, enganchó de la izquierda al medio, la juega para el Canario Bres Martínez, gira con la pelota a Zunrodeo, la viene jugando para Gargano, juega ahora notable de la mía Ania Henderson. La pelota para Gergaray que viene jugando para Zepelini, trae la pelota a Pablo Zepelini, va a escapar con la bola jugando con la Quintana. A ver qué hace el Nacho, marcado por Almeida, cierra con todo Carvallo, la juega para Monseglio, quiere atacar Nacional, marcado por Gargano, la lleva Monseglio y marca con todo el Talibán, menos, se le roba la pelota. Juega para Gergaray ahora, va a escapar con la pelota el Vasco, la juega para el Canario, el Canario para Zepelini, Zepelini para el Vasco, entreverado el partido pero con intenciones de los dos, linda pelota para la Quintana, se viene Peñarola, Daria, cierra el bolso, le queda a Zepelini y le puede pegar, la jugó para Gergaray, Donchor, se viene a la Quintana, está al área, corta Marichal, rebotó, habilitado a la Quintana y hay penal, 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 penal para Peñarol, penal para Peñarol, lo toca Almeida a la Quintana, mirá lo que es el fútbol, iba a escapar con la pelota rebotada en Marichal y cuando enganchaba a la Quintana, para mí mirando el replay, busca el contacto a la Quintana, Leodán González compró, hay que ver si el VAR lo asiste, hay contacto Fabrizio García, pero para mí, la Quintana busca tropezar con el jugador de Nacional. ¿Qué quiere que le diga? Para mí es un claro penal de Almeida, es increíble lo de Almeida, no es un jugador que a mí me gusta, pero que siempre juega al riesgo y la Quintana otra vez lo enloqueció y es falta, es clara y va a ser penal, ¿eh? ¿Qué quiere que le diga? Es penal, es penal, déjeme ratificar, cuando enganche con la pelota a la Quintana lo toca a la pasada, obviamente que es sin intencionalidad ninguna, pero la falta, el contacto dentro del área, debe ser sancionado como penal, penal que va a tomar Peñarol, pillando los 30 minutos de la primera parte, en el arco de la tribuna Cataldi, ¿dónde está la Caterba? Miren los actores protagónicos, allí, bajo el pórtico, el portero Sergio Rochette, para rematar el penal, va a estar Pablo Cepelini, vamos a ver quién gana el duelo, Leodán González que habla con Rochette, toma una corta carrera Cepelini ahora, Leodán González que le indica a Rochette, por favor, quédate en la línea de cala, varios jugadores del conjunto tricolor que habla con Leodán González, va a llegar la ejecución de Pablo Cepelini, desde los once pasos, Cepelini brazos en jarra, zapatos verde flúor, Rochette todo azul, arco de la Cataldi, 30 minutos con 30, penal que va a tomar el club atlético Peñarol, le va a pegar Pablito Cepelini, va a pitar Leodán González, momento de incertidumbre, momento de nerviosismo, la falange carbonera que espera, espera gritar el primer grito de gol, y era la única vía, el que se veía venir para que se abra la apertura del score, porque el juego hasta el momento era poco de ambos equipos, va a pitar Leodán González, es penal, llega, Cepelini, tiró, gol, gol, de Peñarol, gol, Cepelini, gol, de Peñarol, el tecladito, el tecladito de Pablito, ya le gusta el tecladito, pim, pum, pam, leño para el carbón, el penal rematado, el parante izquierdo de Rochette, con mucha sutileza, con el borde interno, la cariciola besó Cepelini, y la pelota que besó las piolas del arco de la Cataldi, Pablo Cepelini, el tecladito, el tecladito de Pablito, Peñarolundo, Nacional 0, pim, pum, pam, leño para el carbón, fútbol, Centenario, y apareció el 8, apareció Pablo Cepelini, para darle seguridad, si había un jugador que tenía que patear y esperar, era Cepelini, lo agarró y lo pateó a la derecha, no pudo hacer nada el golero tricolor Rochette, y Peñarol gana 1 a 0, fue más claro Nacional, pero Peñarol fue, apuntó, hizo el gol, y ahora el tricolor tiene que salir en busca de la victoria.